¡Hola a todos! Bienvenidos a Tácticas de la Grieta. Al tratarse de rotar, hay tres resultados típicos. En el primero, rotar te hace perder tiempo porque tu oponente retrocede antes de que puedas iniciar. En el segundo, te encuentras con el junglero enemigo en el camino o te atacan en grupo al llegar y pierdes la pelea. Y en el tercero, rotar funciona y tu equipo obtiene la ventaja. Esto es lo que deseamos, y Frozen de Extend usará técnicas de alto nivel para asegurar que la mayoría de sus rotaciones cuenten. E incluso si no resultan en asesinatos, logra no perder tanto tiempo en ellas. Hoy simplificaremos las técnicas de alto nivel que usa para que puedas mejorar tu habilidad para rotar. Quédate hasta el final porque también tendremos consejos para contrarrestar a campeones que rotan bastante. Así que, al tratarse de rotar, es evidente que algunos campeones lo hacen mejor que otros. Frozen jugará con Thalía. Y todo en esta guía aplica para Talon, Aurelion Sol, Rumble, Kiana y Echo. Cualquier campeón puede rotar, pero estos son los mejores para hacerlo gracias a su gran capacidad para despejar súbditos. Esto es porque el requisito para rotar siempre es llevar a tu oleada a la torre enemiga antes de dejar tu carril. Es muy importante que lo cumplas en casi cualquier situación. Por ejemplo, si dejas el carril mientras la oleada está en el centro, tu oponente la empujará a tu torre y tendrá tiempo para seguirte. Pero si empujas tu oleada a su torre, tu oponente se quedará atrapado en el carril y no perderás tanta experiencia o súbditos antes de volver. En esta partida, Frozen jugará como Thalía contra Zylas, controlado por Soligo de 100 Thieves en retador. No pierde ni un segundo en empujar la oleada hacia Zylas. Cuando llega a la tercera oleada, la empuja hacia la torre. Lo que le da tiempo para retirarse. Para el ojo inexperto, solo está empujando la oleada para retirarse. Pero la manera en la que empujó la oleada y lo que la retirada le permitirá hacer, separa a Frozen de los demás jugadores. Ejecutó una estrategia de retirada engañosa de alto nivel, lo que le permitirá rotar por primera vez al mismo tiempo que garantiza no quedarse atrás. Veamos qué es esto. No se comprometió de más a empujar la segunda oleada. Subió su E y cuando la usó llegó la tercera oleada. ¿Por qué crees que hizo esto? Esa estuvo fácil, pero queríamos que consideraras el tema de la eficiencia. Es eficiente esperar a que llegue la oleada antes de usar la E debido a su largo enfriamiento. Así, se acerca y la usa sobre todos los súbditos. Tal vez parece simple y obvio al resaltarlo, pero siempre vemos que los jugadores de E o ajo fallan sus hechizos de área contra súbditos al tratar de empujar. Suele ser porque están en piloto automático o quieren hostigar al mismo tiempo. La eficiencia es importante. De lo contrario, tendrás momentos inoportunos en los que no podrás llevar la oleada a la torre enemiga antes de que llegue la siguiente. Dejándote expuesto a enfrentamientos y emboscadas al tratar de empujar. Probablemente ahora quieran escuchar por qué esta es una estrategia de retirada engañosa, lo cual explicaremos a continuación. Se acerca y usa todos sus hechizos sobre la oleada. Hace esto ignorando todos los conceptos de intercambios, y básicamente camina hacia Zaylas y lo deja infligir daño libremente. El daño de Zaylas es irrelevante, por lo que puede empujar la oleada a la torre y simplemente retirarse. En pocas palabras, engañas a tu oponente para que te ataque en lugar de a la oleada, mientras tú atacas la oleada y luego te retiras. Cabe mencionar que Thalía no obtiene su despeje fuerte de oleadas hasta el nivel 4. Si haces esto como Aurelion o Rumble, estrellarás una oleada más grande contra la torre y regresarás sin perder ningún súbdito, con la oportunidad de congelar el carril antes de que la oleada llegue a tu torre. Tras regresar al carril, Frozen pierde tres súbditos cuerpo a cuerpo, lo cual no es grave y ahora Zaylas debe retirarse. Si no lo hace, estará en el carril con una desventaja de maná y de objetos. Además, no podrá teletransportarse para remediar esta situación, ya que su oleada llegó hasta la torre de Thalía, por lo que sería un desperdicio. Esto es una retirada engañosa, donde intercambias vida para restablecer el carril sin perder nada. Pero, ¿esto cómo le da tiempo a Frozen para rotar sin perder nada? Aún tiene que despejar esta oleada y otra más que está en camino. Bueno, pueda empujar esta oleada y la siguiente mientras Zaylas está en la base regresando al carril. Luego, en lugar de retirarse, podrá rotar. Veamos qué sucede. Esto funcionó perfectamente para Frozen, pero Echo no era necesariamente el objetivo al rotar en esta ocasión. Es posible que Frozen haya anticipado que estaría ahí. Pero, si no hubiera estado ahí, el carril inferior era un excelente objetivo. Al pensar hacia cuál carril rotar, debes analizar cuáles son tus probabilidades de éxito. Esto es circunstancial, pero hay tres objetivos que puedes seguir para decidir cuál tiene la mayor probabilidad de éxito. Piensa dónde se encuentran las oleadas en cada carril. ¿Hay oponentes vulnerables o bajos de vida? Y analizar dónde están los ungleros en el mapa. Frozen, al pensar en su oleada, ve que está en el lugar correcto, o sea, en la torre enemiga, lo que concede tiempo para rotar. Si vemos el carril superior, está en la torre de Vladimir, y el set enemigo no está. Si vemos al carril inferior, la oleada enemiga empuja hacia el lado rojo. Esto es perfecto, ya que cuando Talía llegue ahí, estará cerca de la torre y dejará al enemigo expuesto a una emboscada. Para la segunda misión, sabemos que el enemigo del carril inferior es vulnerable, pues los tiradores son frágiles y Morgana puede ayudar a iniciar peleas. Al comparar esto con que Zed es resistente y solo Vladimir puede ayudar, esa opción es menos atractiva. Para la tercera misión, en cuanto a los jungleros, generalmente es mejor hacer jugadas y rotar hacia el lado de la jungla donde está tu propio junglero. Frozen no hizo esto, y estaba casi seguro de que Echo estaba en el lado inferior porque Olaf estaba invadiendo su lado superior. Entonces, ¿por qué Frozen fue al carril inferior? Al inicio, los carrileros centrales son más fuertes que los jungleros. Los jungleros no obtienen un hechizo de invocador ofensivo hasta que mejoran su objeto, y generalmente tienen menos niveles. Así que, incluso si Talía llegara al carril inferior y luego Echo la alcanzara, probablemente ganarían el 3 contra 3. Dicho esto, sabemos que es terrible encontrarse con jungleros fuertes al rotar y que luego reduzcan tu vida, te maten o te ataquen en equipo mientras rotas. Si el junglero es un buen duelista y no sabes dónde está, entonces es mejor moverte por el río y regresar si es necesario o enfrentarte contra él uno contra uno. Pero si estás seguro de que está en el carril superior, puedes incluso moverte por aquí para tener un mejor ángulo para tu emboscada y así sea menos probable que un sentinela te detecte. Bien, tras matar a Echo, Frozen regresa al carril central para empezar a empujar la oleada. Sin embargo, decide desviarse y sacrificar la oleada del carril central para regresar al inferior y lograr otro asesinato. Hace esto porque es un asesinato garantizado, ya que la oleada azul del oponente aún estaba empujando hacia sus compañeros. Esta vez ni siquiera tienen hechizos de invocador. Tras empujar la oleada, se retira y regresa al carril central. Se desata una pelea bastante inesperada y pierde por una mala jugada. No hay mucho que decir aquí, pero al final muere. Y Zaylas también muere. En este punto, ¿crees que Frozen debería ir al carril central, al superior o al inferior? Descartamos el carril superior hace mucho. Con Vladimir contra Zet y tanta acción en el carril inferior, no nos importa el superior. Es una decisión difícil entre el carril central e inferior. El carril central no es lo correcto porque Olaf está despejando la oleada. El inferior es la mejor opción, porque Morgana pasó mucho tiempo en el central mientras la oleada enemiga creaba un gran empuje lento. Lo que provocará que se lancen contra Aphelios, a quien Frozen ha intentado ayudar toda la partida. Veamos qué sucede. Bien, esto empieza a parecer un poco fácil y tal vez tengas preguntas como, ¿y si Olaf no estuviera despejando la oleada? ¿Aún así sería la opción correcta ir al carril inferior? Debes recordar que League of Legends es un juego que se centra en las decisiones. Toma la decisión con la mayor probabilidad de éxito con base en la información que tienes disponible. Mientras más jugadas con alto porcentaje de éxito realices, más rápido será tu ascenso. Si Olaf no estuviera despejando, probablemente estaría en el carril inferior. En este caso, Talía debería ir al carril central y empujar la oleada en lugar de rotar. Si Olaf estuviera en el carril superior o muerto, la decisión correcta seguiría siendo ir al carril inferior y abandonar la oleada. Pero solo los jugadores de más alto nivel tomarían esta decisión. Sería necesario entender la probabilidad del próximo ataque bajo torreta contra Aphelios y luego dirigirte ahí para contraatacar. No te acostumbres a rotar antes de empujar oleadas, a menos que en verdad valga la pena. De lo contrario, terminarás quedándote atrás rápidamente si lo haces demasiadas veces. Frozen empuja la oleada y restablece el carril una vez más. Esta vez es nivel 6 y cierra el juego temprano con una rotación exitosa al carril inferior. Claro, en cuanto pueda moverse. Bien, si llegaste hasta este punto de la guía, entonces ya aprendiste mucho sobre rotar. Prometimos que hablaríamos sobre cómo enfrentarse a campeones que rotan mucho, además de ver lo que Zaylas pudo haber hecho diferente. Pues ya vimos a Frozen aplastar al enemigo. Continuaremos desde el punto de vista de Zaylas. Todo empezó con la retirada engañosa de Frozen. Su primer error fue dejar que esto pasara tan fácilmente. Zaylas debería haber usado sus hechizos en la oleada, no en Thalía, para combatir su empuje. No vale la pena en fingir mucho daño a Thalía si ella solo empuja el carril para luego retirarse. Luego, después de que Zaylas empuja esa oleada tras la retirada engañosa, debería colocar un sentinela en esta área. Este sentinela es increíble contra campeones que rotan mucho, ya que permite ver si dejan el carril y hacia dónde van. En este caso, Echo pudo haber visto a Thalía acercándose y estar más preparado. El tercer momento clave donde Zaylas no castigó a Thalía fue cuando ella decidió ir al carril inferior tras matar a Echo. Si Zaylas deja que esta oleada se dirija hacia él y la congela en lugar de empujarla, negaría muchos súbditos y experiencia para al menos empezar a obtener una ventaja de experiencia. Congelar niega más que empujar cuando hay una gran oleada como esta acercándose a ti. Bien, cubrimos bastante en este video, así que haremos un resumen rápido. Frozen inició la partida empujando la tercera oleada y sacrificando parte de su vida para empujarla hacia la torre y hacer una retirada engañosa. Esto colocó a Zaylas en una posición incómoda y se vio obligado a retirarse antes, lo que le permitió a Thalía empujar el siguiente par de oleadas y tener tiempo suficiente para una rotación temprana. Echo fue víctima de esto y luego el carril inferior enemigo volvió a sufrir debido a otra rotación rápida. Después Frozen identificó el ataque contra Aphelios y logró asesinar a los enemigos para realizar otra rotación al llegar a nivel 6. Pudo hacerlo al perseguir constantemente tres objetivos. Piensa dónde se encuentran las oleadas en cada carril. ¿Hay oponentes vulnerables o bajos de vida? Y analizar dónde están los jungleros en el mapa. Gracias por acompañarnos y no olviden suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan el próximo lanzamiento.